Música Muy buen día Más un martes aquí estudiando los Shloshesri Karim de Munah los trece principios básicos de fe y hoy estamos verdaderamente en el sexto la vez pasada dije que estábamos en el sexto pero me equivoqué estábamos todavía en el quinto solo que en el quinto dijimos dos Pirushim sobre en Abodá lesulató un Pirús lo dijimos antes de Pesach que se refiere sobre Abodá de Ebed de esclavitud, que se llama esclavitud positiva que se llama esclavitud negativa y el último Siur hablamos de Abodá que se refiere a la Tefilá hoy en vez de los Corbanot que sería la Abodá el trabajo que ve en el Beto Amikdash tenemos las Tefilot, los rezos que son Shachrit, Minjarvit y explicamos que cuando una persona reza en ese momento tiene que rezar solamente para Akadosh Barujú que él traiga a la Yeshúa la salvación ahora estamos en el sexto principio que es creo que este es un principio obvio, son todos básicos pero este es un principio en el cual más necesitamos reforzarnos pensamos que Akadosh Barujú sí sabe lo que hacemos sí sabe lo que decimos pero lo que pensamos pensamos muchas cosas Akadosh Barujú sabe todos los pensamientos del ser humano y en esto cuando decimos que él sabe tenemos que también admitir y comprender que Akadosh Barujú cuando la persona tiene pensamientos que no son buenos él provoca cosas no buenas pero no es algo que queda nada más en un pensamiento por ejemplo voy a decir ejemplos para que se entiendan yo ahora tengo un pensamiento no bueno ok no es que bueno va a tener una consecuencia no buena y queda ahí no, eso tiene como un efecto dominó un pensamiento negativo llama a otro pensamiento negativo y a otro pensamiento negativo y a otro pensamiento negativo y ahí es como cuando la persona se encuentra en un laberinto que no puede salir como que está en una en una emboscada en la cual es muy difícil salir ¿por qué? porque el pensamiento negativo tiene mucha fuerza no es algo que se queda como tranquilo en la mente del ser humano y queda ahí sino tiene una fuerza de llamar a otras vamos a decir como una energía a llamar a otros pensamientos negativos y así la persona de repente se encuentra en una negatividad que no la entiende yo siempre digo a veces si uno para 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 pensar no le falta nada tiene Baruj Hashem salud tiene Parnazat tiene alimentos tiene Baruj Hashem familia ¿cómo le va a cenar esto? ¿todo bien? bienvenida tiene todo pero el pensamiento negativo la hace ahondar a que Hashem parece que no tiene nada como que está todo que no 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 está bueno todo negro y no es así por eso que este es uno de los principios que más precisamos trabajar ustedes saben que en Parajat quedó la que pasó trae todos los principios también con relación a nosotros y nuestro compañero pero la Torah dice después que trae los principios dice y vas a temer de Dios yo soy tu Dios y ahí Rashid uno de los comentaristas trae ¿qué quiere decir explica Rashid porque a veces las cosas se pueden interpretar de dos maneras distintas depende mucho de la Mahashaba del ser humano voy a dar un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo yo por ejemplo hice una donación al Knis y le pido aquí a la coordinadora a Marina que me ponga una placa en el Knis que hice una donación y ella me lo pone ahora yo puedo tener un pensamiento de que quiero poner esa placa ¿para qué? para que otras personas cuando vean mi placa que doné tengan también esa iniciativa o que que se eso que se contagien y también donen esto es fantástico esto es una Mahashaba muy buena o puedo tener un tipo de pensamiento que quiero que pongan una plaqueta para para figura muy bien Geut quiero enorgullecerme que todo el mundo diga wow como Gabriel es bueno y dona y es donador son dos maneras de pensar una es una Mahashaba en la cual uno tiene que decir Baruch Hashem que pienso de esta manera y la otra es muy nociva Beareta Melo Hashem sabe muy bien cada vez que uno hace algo donde está su pensamiento el pensamiento es lo que hace la diferencia es lo que hace a que las cosas pueden ser de una forma como dije anteriormente con una un contagio positivo o lo alén o lo contrario ¿por qué la Mahashaba es tan importante? el ser humano está compuesto de tres cosas Mahashaba Dibur Humase pensamiento hablar y hecho o sea que el pensamiento es el pionero dentro de lo que se llama el ser una persona no va a hablar sin antes pensar y generalmente no va a ser sin antes hablar piensa habla hace es así que es el ser humano por ejemplo yo ahora tengo un pensamiento que quiero decir tefilá bueno voy pienso hago tefilá y después hago lo que tengo que hacer con relación a lo que pedí a lo que recé a lo que quería siempre estamos en ese formato pensamiento Dibur Mahase ahora si nosotros pensamos un poquito analizamos cuando yo tengo un pensamiento y ese pensamiento no no sigue digamos este camino este esquema sino queda en el pensamiento nada más es como que hay algo que no está terminado es algo que está sin hacerse sin ejecutarse y cuál es el problema el problema es que cuando uno queda en el pensamiento si no hay un Dibur si no hay un Dibur y hay un Mahase esto Akadoshu Arujul lo retiene en un momento hasta que esta Mahashabat sale a la luz entendamos que cada cosa que nosotros pensamos tiene que tener su Tikkun si hicimos si hicimos Mahashabat y Purimase terminamos el Hane pero si no hicimos Mahashabat y Purimase sino Mahashabat nada más quedamos en el pensamiento pero no hicimos después el hablar y el hecho queda en el aire Akadoshu Arujul en algún momento nos va a reclamar por el Tikkun de esa Mahashabat por arreglar ese pensamiento en otras palabras no existe un pensamiento que no tengamos que arreglar tanto para el lado positivo como lo aleno para el otro lado es muy importante saber la fuerza de los pensamientos porque como dije es el comienzo del esquema del ser si no hay Mahashabat no hay Dibur yo ahora estoy hablando con ustedes tengo que pensar antes no puedo hablar sin pensar no existe eso el que habla sin pensar pobrecito ¿si? no va a decir cosa con cosa tiene que pensar y hablar es rapidísimo vamos a decir el esquema pero uno tiene que pensar antes que hablar y así también para hacer los hechos si podés pensar y hacer un hecho sin hablar también va a faltar el Tikkun del hablar y esto también hay que saberlo por ejemplo yo pensé en hacerme un té me hice un té pero no dije me voy a hacer un té pensé me hice un té no hubo Dibur está faltando algo está faltando aquí algo es profundo lo que estoy diciendo pero es emete es verdad está faltando algo del esquema divino que hizo Dios Acosol Hu hizo un esquema que tiene que funcionar de esa manera y cada vez que nosotros vemos por ejemplo en la Torah cuando Dios quiere decirnos un Tzibuy dice y habló Hashem con Moshe diciendo Habla con el pueblo de Israel ¿por qué tanto? Daber 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 ¿por qué no dice Baradolam directamente? ¿sabes qué? Tal y tal tal y tal no sino que la Torah nos quiere enseñar que nosotros tenemos esto como esquema principal del ser tenemos Mahashavá tiene que haber Dibur y después Mahase que entre otras palabras esto es el poder de la comunicación cuando hay problemas entre los seres humanos generalmente cuando no hay Dibur cuando están dentro del esquema está faltando esto que es la comunicación que es el hablar pensamos que está todo entendido y no nos comunicamos y al final las cosas quedan sin comunicación y ahí están los conflictos pero si nosotros hacemos el esquema este que es la Mahashavá el Dibur y el Mahase hiciste el Tikún hiciste como se dice el concerto de todo lo que tiene que hacer el ser humano como ser ¿quedó claro? o si tiene alguna pregunta pero pienso que está bien ¿no? yo le voy a contar un Mahase que la Gemara lo trae con relación a lo que estamos diciendo ahora ustedes saben que Akadosu Arujú hizo en este mundo Akadosu Arujú hizo en este mundo muchas criaturas y todas las criaturas que Hashem hizo en este mundo tienen su función no hay nada que esté en este mundo alfadi el rey David entendió todo lo que Hashem hizo en este mundo le faltó entender dos cosas que creo que nosotros los argentinos hasta ahora no la entendemos pero vamos a ver el rey David dos cosas una para que el mosquito nosotros estamos con ese problema ¿no? para que el mosquito y otra para que la araña hasta ahí él no había entendido para que Boregolam hizo la araña y entonces estaba así con ese enigma se dice cuando una persona está con el signo de interrogación para que Hashem hizo al mosquito y para que Hashem hizo a la araña ¿entienden? entendió todo para que el sapo para que no sé hay tantos reptiles hay tantos animales hay tantas fieras todo lo entendió estas dos cosas le quedó signo de interrogación bueno cierta ocasión estaba Shaul en un lugar y Shaul estaba durmiendo y de repente Shaul pum como que se da vuelta y lo está aplastando David y si se levantaba lo mataba ya está vino el mosquito le picó abrió las piernas pudo salir David gracias Borolam que hiciste el mosquito nosotros todavía no lo entendimos para que Hashem hizo el mosquito con el dengue pero bueno él ya lo entendió y después la tela la araña él se metió en un lugar que lo estaba persiguiendo Shaul y la araña rápidamente hizo como una tela araña entonces pasó por ahí Shaul y no lo vió a David que estaba en ese lugar escondido y así se salvó la vida entonces entendió para que Hashem hizo el mosquito y para que hizo el telaraña todo lo demás yo lo había entendido antes o sea volviendo acabó su juicio este mundo maravilloso que no es nada más el ser humano sino el ser humano es la frutilla del postre es lo vamos a decir lo que se destaca nes de la priá la corona de toda creación estos somos nosotros los seres humanos ¿por qué digo esto? porque una vez que nosotros tenemos este pensamiento de que a Cadoso todo lo que hizo lo hizo para bien y lo hizo con una finalidad con un objetivo la hermana nos cuenta que Rebe una vez estaba caminando Rebe Rabiudana así era un Rabiudana muy importante que hizo la Mishnayot hizo el Talmud cierta vez él estaba caminando por su campo cuando de repente aparece como un Bodhi un chivito o un carnerito y se le mete dentro de su ropa en alusión a que lo querían hacer Shejitá a este carnerito y se fue a currucar a ¿cómo se dice? a protegerse debajo ¿de qué? de las ropas de Rebe de Rabiudana así y Rabiudana así cuando lo ve le dice ¿qué? ¿tenés miedo que te hagan Shejitá? para eso no asiste ¡boom! y lo mandó lo mandó a que le hagan Shejitá como que se lo sacó de encima la que me hará cuenta que después que hizo esto Rebe empezaron dolores renales cuando él tenía esos dolores los gritos se escuchaban hasta kilómetros de distancia o sea aquí hubo Mahashavá hubo Dibur y hubo Mahasé pero negativo 12 años estuvo con esos dolores Rebe abro un paréntesis nosotros pensamos que las enfermedades vienen porque hay un problema dentro del ser no las enfermedades son totalmente externas y vienen generalmente porque hicimos sufrir atención y no hay diferencia entre hacer sufrir a un animal o hacer sufrir a un ser humano ¿de dónde lo sabemos esto? o mejor dicho colchiquen si haces sufrir a un animal y tenés punición colchiquen si haces sufrir a un ser humano mucho más todavía pero también tenemos prueba de criachemá en el criachemá está escrito venatati esbe besadhalibemteha vejaltabesabata si vos querés saber cómo tenés que proceder todos los días primero le tenés que dar pasto a tu animal antiguamente todos éramos teníamos fazendas como se dice haciendas teníamos animales o sea primero dale de comer al animal venatati esbe sabhalibemteha y después vejaltabesabata come y saciate que diría ser de paso es una abtajada es como una promesa de la Torah para que la persona se sacíe que primero le debe comer a quién al animal ¿cuál es el motivo? para que no sufra el animal está esperando que le des de comer entonces ¿sabes qué? rápido anda de comer al animal después vos no hay problema si esperas un poquito más para comer pero el animal sufre no hay que hacer sufrir a los animales esto reviv no lo hizo bien y yo siempre pregunto ¿el animal nació para ser desgollado o no? ¿qué dicen ustedes? ¿para ser desgollado o no? la Mishná dice que sí el final de un animal que es ser desgollado entonces ¿dónde está aquí el error de Rebe? si se puede hablar ¿no? un Taná ¿quién somos nosotros? lo único que estuvo aquí que vamos a decir el Ma'asé la Mahashavá el Dibur y el Ma'asé él se vino a currucar está con miedo Hazid quiere vivir tenía que tener un poquito de bueno vení está bien no hay problema vos quedate conmigo está bien ¿me entienden? eso que vos actuaste de esa manera 12 años de dolor ¿cuándo se le van los dolores? dice el Talmud se le van cuando él está en la casa Rebe era un hombre muy muy pudiente y había uno de los empleados que estaba limpiando la casa y había como una comadreja un ratón pequeño que estaba el empleado como batiéndole con la escoba le estaba pegando con la escoba ¿para qué? sacarlo y ahí vino Rebe y dice esperá esperá pero jamás hay que tener compasión por todas las criaturas de Dios dijo eso se le pararon los dolores esto es un Ma'asé que está en el Talmud ¿no es? es Torah a ver vamos vamos por parte vamos por parte primero tenemos que analizar lo que pasó acá 12 años de dolor por un pensamiento un dibur y un acto que no estaba en su lugar ¿y cómo se arregla? se arregla no con un Ma'asé sino con parar el Ma'asé con decirle stop no le pegues a este ratoncito déjalo vivir verá jamás va el kol ma'asar ma'ashava dibur pero el Ma'asé no lo hizo Rebe lo hizo el empleado o sea que dejó de pegarle y lo dejó vivir también cuando hay algo consecuencia de que la Ma'asava trae un Ma'asé positivo también es válido no hace falta que sea el dibur la Ma'asava y el Ma'asé que lo haga todo un ser humano pero si hay un perdón Ma'asava un dibur pero si hay una Ma'asava y un dibur y a través de esa Ma'asava y un dibur se transforma en un acto también hiciste completaste lo que se tiene que completar hiciste el tikún por eso que es tan importante esto sabe de los pensamientos de los seres humanos porque los pensamientos son los que nos dirigen a todo a lo que hablamos a los hechos y también ¿por qué no? así vas a progresar o lo alenu vas a ir para atrás esto es la Ma'asava sabemos del dictado y lo dijimos varias veces en Baros y Urim de pero ahora nos estamos aprofundizando mucho más estamos mirando con una óptica en la cual es todo lo que se llama el ser el ser humano está enfocado en su pensamiento siempre que es algo que nos perjudique o que corramos peligro de vida uno puede matarlo pero cuando no es algo que nos perjudica o que corremos peligro de vida no hoy un mosquito uno corre peligro de vida el dengue no es algo que es lo mejor lo mejor es hacerlo de una manera que no sufra hay gente que yo conozco que por ejemplo agarra un vaso y le pone así y la deja ahí a la mosca eso no se puede por ejemplo nosotros también comemos carne nos matamos todo lo que es nocivo para el ser humano o que queremos disfrutar de eso tenemos derecho pero la idea que tenemos que entender es el pensamiento como dije antes eso si el pensamiento está en su lugar el dibur está en su lugar la palabra está en su lugar y el maasé está en su lugar como dije antes puedo ponerse un cartel que hice una donación puedo tener aquí una majashava buena un dibur bueno porque el cartel habla y un maasé bueno pero puedo tener al revés puedo tener una majashava nociva y consecuentemente lo que va a salir de eso no es algo bueno lo que sí tenemos que siempre colocar atención y eso es muy importante para la persona estar bien con energías positivas siempre es que cuando hay un pensamiento si es bueno va a llamar a infinidad de cosas buenas infinidad no es que va a ser una cosa que se queda ahí y se acaba y va a arminar lo contrario esto es algo que debemos colocar mucha atención porque una majashava nobuena de revés 12 años de sufrimiento ustedes saben lo que son 12 años gritando gritos cada vez con dolores renales no tenía como curarlos y también y también saber que se puede remediar y arreglar de la misma manera o sea si hiciste sufrir a alguien a un ser humano y este ser humano está sufriendo y no le vas a pedir perdón lo dejas que sufra sabés lo que estás en una situación muy crítica muy crítica pero sin embargo si una persona se toca y dice pará me pasó esto me pasó esto un episodio ahora reciente en San Pablo que un chico que de un buen día se levanta y tiene mucho dolor de cabeza no es un chico pero no quiero decir detalles porque no quiero que es muy reciente y todavía está tiene dolor de cabeza va al médico le dice bueno tómate una camola un genial se te pasa pasan los días no se le pasa bueno le hace una tomografía le encuentran algo feo le encuentran algo feo se tiene que hacer la cirugía se hace la cirugía todavía no se tocó del por qué le vino eso feo que generalmente nosotros como humanos esto también lo tenemos que saber pensamos que somos todos tzadikim no hay mejor que yo yo soy lo máximo o sea Moshe Rabbein y yo estamos ahí casi mal a mal ¿qué hago de mal? yo no le pego a nadie yo no hago mal a nadie sí pero la sonará por doquier hablamos la sonará por doquier a veces ponemos a una persona en ridículo que son cosas que en la Torah están escritos cosas terribles pero bueno lo vemos como algo normal porque el mundo es así bueno el mundo es así no 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 es así pero bueno volviendo se opera y los médicos le dan poco tiempo de vida la verdad que es eso muy triste entonces este chico se tocó se tocó que hizo sufrir a una mujer él tenía un establecimiento esa mujer tenía un establecimiento él abrió un establecimiento igual mucho mayor y le sacó mucha parnazada a esta mujer entonces fue miren como es fue esta mujer y dice mira la verdad que me arrepiento de lo que hice sé que estuve mal pero en ese momento era joven yo que sé quería crecer sé que a vos te perjudicó mucho y tal vez te dañe y esta mujer dijo sí efectivamente me hiciste mucho daño y me afectó muchísimo ok pero está bien vengo a pedir perdón y si hay que resarcir con dinero resarcir se dice con dinero no hay problema bueno pasaron dos semanas hasta que la mujer se calmó dos semanas escuchen más después de dos semanas este hombre se empieza a sentir mejor va el médico a ver que lo vea ya estaba como para empezar la quimio todas estas cosas lo vale y el médico le dice mira te quiero dar una buena noticia lo que vos tenías que era de un tamaño de 10 milímetros se fue a 2 milímetros y lo único que te quiero decir es que no sé qué pasó cómo se hizo mira no sé ni cómo vino y tampoco sé cómo se fue estas fueron las palabras que usó el médico lo que nosotros tenemos que agarrar paremos un poco paremos aquí todo lo que viene y se va es como le pasó a Rebe ¿me entienden? todo lo que viene y se va es como le pasó a ese Taná no es diferente hoy en día no es de repente que la persona tiene un problema no es de repente pero sí tenemos que saber que está todo acá la Mahashava cómo ves la vida cómo la pensás la vida si vos la pensás que somos Baruj Hashem superhéroes y superfuertes y seguro que la enfermedad vino porque es mazal porque el nazi porque esto porque lo otro estamos en un problema porque no es así 99% de todas las cosas que nos pasan es porque actuamos a través de nuestro pensamiento y nuestro dibur y nuestro mazal hicimos algo que no estaba bien que eso tiene que llegar a su ticún tiene que arreglarse como se arregló con Rebe 12 años hasta que él mismo lo arregla de la manera como dijimos no es por una casualidad que el Kriyat Shema que es una parte más noble más sagrada que tenemos en nuestra Torah venga a decirnos que no hagamos sufrir a un animal no tenía otra cosa para decirnos Dios en el Kriyat Shema ¿saben lo que es el Kriyat Shema? la lectura del Shema quiere decir primero recibir sobre nosotros el yugo de Dios segundo recibir sobre nosotros el yugo de las mitzvot de Dios de las órdenes de Dios y tercero la mitzvah de Tzitzit específicamente porque con la mitzvah de Tzitzit se recuerdan todas las mitzvot pero estamos hablando de algo muy importante ¿no? y ahí viene Dios y te dice ¿sabes qué? vos querés recibir sobre vos el yugo de las mitzvot primero dale comer al animal no me hagas sufrir a mi animal y después come vos es una persona se tiene que tocar y decir lo que dije anteriormente si al animal Dios se preocupa ¿cuánto más se va a preocupar para no hacer sufrir a un ser humano? ahora veamos una de las mitzvot que estudiamos también en la perashah pasada es no ser rencoroso lotikom no ser vengativo velotitor y no ser rencoroso y amanás a tu prójimo como a ti mismo ani Hashem yo soy Dios lotikom es vengarse está bien uno entiende que bueno vengarse no pero rencor ¿cuál es el problema si tengo un pensamiento negativo? ¿qué es rencor? rencor no es que me estoy vengando al revés le estoy dando pero le digo yo no soy como vos ¿cuál es el problema? al revés tendría que decir la Torah cola cabot hazau baruch que le estás diciendo musari que le estás diciendo yo no soy como vos yo te presto sin embargo para la Torah es lo mismo vengarse o tener rencor es lo mismo ¿por qué? porque si vos tenés una Mahashabah un pensamiento en el cual vos te crees que sos mejor que el otro y por eso lo haces sufrir ya no vale de nada ya te llamaste todas las cosas feas para vos este es el sentido del Otitor ¿y cómo sigue el Pazuk? llamarás a tu prójimo como a ti Ani Hashem yo soy Dios ¿qué tiene que ver? estamos hablando entre nosotros y nuestro prójimo ¿qué se mete Dios en el medio? no no entendimos nada si uno piensa así no entendió nada cuando vos te llevas bien con tu prójimo y pensar hay dos lados hay positivo y hay negativo ahora lo voy a explicar y pensás que como como ti mismo en ese momento vas a entender que yo soy Dios Ani Hashem si no no lo vas a entender si no vas a pensar que sos vos el capacitado el que haces las cosas y entonces automáticamente cuando alguien te hace un daño vos tenés derechos y tenés derechos y tenés derechos pero si vos entendés para papá yo puedo vengarme puedo tener rencor y dejo eso de lado y amo al prójimo ahí entendés que yo soy Hashem ahí entendés que yo soy el que comando no es el compañero que te hizo o el otro que te hizo es todo por hablar ahora hay que adaptar a la rajaka monja de una manera positiva y amarás a tu prójimo como a ti mismo que cuando vos entiendan lo que voy a decir ahora porque es muy importante esto también está con la Maja Shabá nosotros amamos cuando damos no amamos cuando recibimos todo al revés de la analogía occidental de la analogía que tenemos afuera la Torah es simplemente al revés vos querés amar a alguien dale ¿por qué? porque cuando vos le das parte de tu ser está en el otro y ahí lo empezás a amar de en serio así que funciona de verdad por ejemplo yo tengo patrimonio y voy y ayudo a una persona desde el momento que la estoy ayudando parte de mi ser está en el otro entonces ¿cómo no lo voy a amar? si tengo parte de mi ser dentro del otro entonces para amar tengo que dar es obligatorio si yo recibo no amo soy un egoísta al revés siempre voy a querer más voy a querer más voy a querer más yo para amar tengo que dar esto es hiubi esto es positivo ¿qué es shlili? ¿qué es algo negativo? algo negativo es mandesanela lejabrajaltavid lo que tú odias que te hagan a tu compañero no se lo hagas esto es en modo shlili en modo negativo quiere decir que no estoy siendo positivo que le estoy dando pero si me estoy absteniendo porque a mí no me gustaría que me lo hagan entonces yo no se lo hago ¿se entendió? es un poco profundo lo que estoy diciendo pero están los dos lados en la activa y en la pasiva en la activa es cuando amo y doy y en la pasiva cuando no lo hago sufrir porque no me gusta que me hagan sufrir a mí entonces yo odio que me hagan a mí mandesanela lejabrajaltavid a tu compañero no se lo hagas los dos lados tanto el lado de la activa como el lado de la pasiva o si se puede decir el lado positivo o el lado negativo llamámoslo así en los dos la Mahashabá es la que tiene más aquí el rol de poder llegar a ese nivel porque para amar a mi compañero como a mí mismo primero tengo que tener la Mahashabá este pensamiento de que el dar es lo más placentero para poder amar que no es fácil generalmente uno dice otra vez me está pidiendo y otra vez ¿por qué yo? hay tanta gente aquí que ayuden todos yo voy a ayudar a ver si puedo al final o a veces pensamos hay gente adinerada que ayuden ellos nosotros yo no soy adinerado ah pero Baruj Hashem podés comer podés esto a veces te das unos gustitos podías dejarte de dar esos gustitos y ayudar a una persona no, no, no pero ¿cómo? entonces el amor nace cuando la persona piensa con este con este pensamiento de que el dar es lo que me hace como la persona socialmente digamos óptima y me hace tener un amor duradero y verdadero sin embargo cuando la Maja Shabat es al contrario jamás voy a amar ¿saben qué feo que un ser humano esté aquí en este mundo 120 años sin sentir lo que es amor? amor no amor eso que nos venden en los filmes amor verdadero de decir wow a esta persona la quiero de verdad porque invertí en él porque estoy siempre dándole y tiene parte de mi ser entonces eso es muy diferente pero eso está acá en la Maja Shabat ¿quién sabe todo esto? y lo mismo con relación al lado negativo ¿cómo yo puedo hacer para no hacer sufrir a los demás? ¿qué pasa si me lo hacen a mí? si me lo hacen a mí ¿me va a gustar? no me va a gustar entonces no se lo hago a otro no se lo hago ¿qué es no se lo hago? me estoy absteniendo y esto también es algo muy importante que depende de nuestro pensamiento paramos para pensar un instante antes de hacer algo que voy a hacer doler a alguien y vamos a ver como que nos vamos a cuidar de no hacerlo porque en ese momento va a entrar ese pensamiento si me lo harían a mí no estaría feliz entonces no se lo voy a hacer al otro otra cosa que también está con el pensamiento la Torá nos dice que cada vez que se casa el sexo masculino con el sexo femenino tiene que haber una Kedushah una santidad ¿sí? y la Torá es explícita dónde está la santidad en dónde en el pensamiento el hombre tiene que pensar que la única mujer que existe es su mujer y la mujer tiene que pensar que el único hombre que existe es su marido y esto hace que el fruto que venga a salir sea un fruto bueno pero ¿qué les quiero decir? el pensamiento la Mahashabat ya la Torá nos dice es lo que hace a que el chico vengan a ser con mentalidad sana y esto es lo que por eso dije que este principio básico es tan importante no es una todos son importantes pero esto es lo que nos habla a nosotros directamente después hablar de los profetas después hablar de de lo que va a ser en Naharitayamim Emotamashia eso no nos dice a nosotros pero este principio básico habla solamente para nosotros para que entendamos que Yodea Mahashabot veni Adán no es algo que bueno queda ahí en el aire no según la Mahashabat que tienen la relación entre el hombre y la mujer así que va a salir el fruto y es Mahashabat no hay otra cosa por eso que en la Al-Ajah trae que cuando la mujer sale de la Mikve se lleve una foto del marido ¿saben de eso? muy bien Sadek ¿por qué? ¿cuál es el motivo? porque lo primero que se depara es con el marido ¿entienden? porque lo primero que ve y luego Alenu dicen que si sale de la Mikve y lo primero que veo es un kelev un cazorro que hoy está de moda un cazorro ¿qué pasa? tengo un cazorro tiene que volver a la Mikve sí y el Suárez dice que el cazorro hace mal para la Nizomá estoy hablando cuando el cazorrito es lindo es bueno si es un cazorro lo hablen un pichibul perro le dicen acá ¿no? un perro un pichibul o todas estas barminan ¿por qué se ríe? así se dice en portugués si es un así perros así que pueden hacer daño la camarada dice cosas feas es prohibido es prohibido es prohibido que una persona venga a criar criar o crear cri criar un perro malo en su casa pero escuchame necesito que me cuide pone alarma querida hay tecnología pero están tener un perrito en casa ¿cuál es el problema? es lindo un perrito el Zohar dice que no es bueno que no hace bien para la Neshama así es el Zohar por eso que si la mujer sale y se ve con un perro otra vez a la Mikve este es el sentido ¿entienden? pero todo esto para que entendamos lo que es la Mahashabat mirá lo que es la Mahashabat de tu Mahashabat van a ser la generación posterior los chicos que van a venir los nietos los bisnietos nosotros tenemos inúmeros pensamientos pero eso se refiere a ideas a veces tengo una idea de hacer esto de hacer lo otro y de repente Borolán dice no obvio las ideas son pensamientos sí, sí, sí pero que está muy bien está muy bien lo que está diciendo pero lo que quiero decir que en ese ahí el sentido es que cuando lo queremos ejecutar Hashem no quiere eso es la que va a prevalecer el consejo vamos a decir divino porque todo es para bien lo que pasa es que uno no ve toda la película ve un pedacito y ya se pone mal todo es para bien lo que sí eso muy bien Hashem lo concretiza conforme él quiere no conforme yo quiero pero tiene que concretizarse el ticún se tiene que hacer bueno en esa situación en esa situación lo dejamos en las manos de Hashem cuando una persona lo que dice ahí David Amereje es que tiene una idea la quiere efectivizar y las cosas no salen como él quiere salen como Hashem quiere ejemplo una persona tuvo una Mahashabah habló lo hizo y después las cosas no se dieron bien bueno Hashem quiso de otra manera pero es ahí que entra después que yo hice el Mahashabah pero por ejemplo voy a decir cosas que son concretas tengo que casar a mis hijos tengo que casar a mis hijos ¿cómo es el camino? pensamiento yo me pongo a pensar a ver ¿quién va a ser la chica para mi hijo o el yerno para mi hija? pensamiento si no hago tefilá y concretizo no sale bien tengo que pensar rezarle a Dios decir Dios por favor manda una nuera para mi hijo que sea Tzadek hice esto después sí hace el Dibug y las cosas salen bien no hice esto no hice la tefilá que es el Dibur Mahashabah Dibur el Mahasé generalmente no es bueno hay una historia creo que es conocida del Ramón Shefeinstein que cierta vez él tenía un Bajur Yeshiva en su Yeshiva había un Bajur que era uno de los más destacados excelente era y vino un hombre muy pudiente que tenía una hija súper buena bonita todas las mitos ¿eh? las tres P le dicen plata ¿cómo es? eso bella bonita no sé y bueno no sé hay una cosa que ahora se me fue bueno Maru Hashem bueno Bekitsur va hasta la Yeshiva pregunta al Rosh Hashiva quién es el mejor Bajur no era Ramón Shefeinstein era el Rosh Hashiva de la Yeshiva le dicen que este Bajur es el que se destaca este hombre le ofrece el Shiduja este Bajur y este Bajur va de el Rav Moshefeinstein como para que le dé la verajá para que se imagina que iba de Ramón Shefeinstein bailando en una pata todas las Madalot también buena también bonita también tiene dinero para estudiar tranquilo para estudiar en la Yeshiva en el Colel llega Ramón She y Ramón She le hace la pregunta ¿hiciste este filá para para no para casarte para encontrar tu Shiduja? le dice no la verdad que no estaba pensando pero un Shiduja así es algo que vino del Shammai mejor imposible si no hiciste este filá no es tu Shiduja pero ¿cómo? ella estaba pensando que seguro le iba a decir más alto más alto salí esratashem yetivinibay neman be Israel tatatata no no te casas con esta chica yo hago un paréntesis también acá a veces pensamos que los rabinos somos malos la gente tiene esa idea ¿no? los rabinos se meten en nuestra vida son malos dejá que las cosas fluyan los rabinos ven adelante ven de aquí a 50 años vos tenés una visión muy pequeña que ves al momento y en el momento te parece que eso es guau y nadie te lo va a sacar de la casa que es guau pero cuando vas a un rab que el rab tiene una visión muy amplia también por su experiencia también por lo que estudió también por la como estoy diciendo ahora en Mahashabbat Diburi Mase hay unas reglas entonces te das cuenta que lo único que viene es tú bien pero volviendo este chico a la pova al hamator o Moshe Fein se engañó a la dos le dijo que no sin querer tuvo que ir hasta la persona y decirle mira no 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 va al sidú no va al sidú ok pasó y este chico se casó con otra mujer tuvieron una familia grande sin embargo la otra chica era una chica que no podía tener hijos quedó estéril toda la vida bueno uno aquí en este caso en este episodio vio el resultado a veces no lo vemos en este episodio se vio el resultado que si se hubiese casado con esa chica no hubiese podido formar un hogar y con con la chica que se casó después después de hacer tefilá Baruch Hashem forma un hogar pero lo que voy es que cuando las cosas se hacen conforme dice nuestro jajamim conforme es las reglas es ahí cuando las cosas salen de una manera sin dolores de cabeza porque si no después hay que hacer el tikún no hay nada que uno haga en este mundo que no se tiene que concertar tanto para el lado positivo como para el lado negativo no existen cosas que hagamos o pensemos si pensemos estamos hablando de pensamiento que queden a la deriva los pensamientos se tienen que completar por eso es tan importante tener estos pensamientos en los cuales primero queremos dar segundo lo hablamos lo decimos y tercero lo ejecutamos cuando una persona tiene esta manera de ser va a ser la persona muslemet la persona íntegra esa persona que vehemet va a tener placer de la vida y también va a poder como se dice ser como un faro para toda la sociedad porque tiene estos tres conceptos ve yodea marxevot veneadam si una pregunta cuando usted dice lo pensamos lo decimos pero antes uno puede pensar decir y después uno lo va a hacer o todo lo va a hacer a algún momento lo va a hacer no, pero es un pro digo voy a leer tal y seguir o algo si bueno hay existe tarán de darim no, existe en serio para eso está tarán de darim cuando son majashavot en las cuales vos determinaste que vas a hacer eso se tiene que arreglar no sé cuándo esto lo dejamos con boreolam lo dejamos con boreolam no es uno el que pero Hashem tiene que hacer que a través de un pensamiento se concluya el pensamiento es el comienzo del mahalaj el comienzo del camino y eso termina cuando se concluye con un acto volviendo al al hecho de el shidduj de los divugim los ashkenazim por ejemplo cuando hacen wort y desmanchan es muy grave este es el motivo principal desmanchan se dice aquí cuando se separan se separan se anula es muy grave nosotros los separadí lo tomamos más a la ligera bueno se iban a casar cuánto faltaba una semana tenían todo tenían todo no es así que las cosas quedan ahí en el aire por eso que es es algo que tenemos que tener siempre en mente esto que cuando nosotros tenemos un pensamiento en algún momento esto se hace entonces ahora es más difícil tener pensamientos negativos porque haram para qué vas a tener pensamientos negativos para traértelo al eno negatividad pero lo que les quiero decir es que la mahasodad tiene una fuerza terrible y tenemos que saber que esta arma la tenemos que usar para el lado positivo para que las cosas se concreten para el lado positivo cuando una persona se dicen no son palabras es así si una persona tiene mentalidad amplia en lo que fuera voy a tener hijos bárbaros va a tener hijos bárbaros lo dice lo piensa voy a tener mucha parnazada va a tener mucha parnazada pero miren el lado contrario si una persona ve todo negro y critica y dice y se queja cuántas cosas negativas está llamando porque se tienen que concretizar eso es lo que quiero que se entienda es el tikkun que hay que hacerse por eso uno de los principios es porque sabe que a través del pensamiento se hace el ser porque ¿cómo se hace el ser? a través empieza primero pensamiento entonces es algo muy importante para que tengamos los pensamientos positivos y podamos crecer y crecer y que se haga un mar de cosas buenas también que ni gratis muchas gracias Gracias por ver el video.